Bueno Torpedo, hacía tiempo que no hacía un vídeo ya sentadito, que siempre lo estoy haciendo en la bicicleta o corriendo por ahí en exteriores y hoy lo voy a hacer así porque bueno, me he anotado aquí en un papelito unas cositas y vamos a hablar sobre las ventajas e inconvenientes de entrenar por potencia en carrera a pie ¿Qué pasa con los potenciómetros de carrera a pie? ¿Son rentables? ¿No son rentables? ¿Me lo compro o no me lo compro? Esa es la duda que todo el mundo me pregunta por redes sociales Así que hoy lo vamos a resolver todo para que os quede clarito, clarito Soy Juan P. Vázquez, esto es Planeta Trialón, cabecera y empezamos Lo que decía, potenciómetro de carrera a pie Esto ya no es cosa del futuro, no es ni del presente, es cosa del pasado O sea, ya hay gente que yo por ejemplo como entrenador Yo he entrenado ya gente por menos 5 años que ya tengo gente que tiene potenciómetro para correr ¿Qué ventajas? Vamos a hablar primero de las ventajas del potenciómetro de carrera a pie La primera es que la potencia, al igual que pasa en la bicicleta Hay una serie de factores que no nos van a afectar en el entrenamiento Por ejemplo, si nosotros vamos en llano, si nosotros corremos siempre en plano Imaginaros que hacemos entrenamiento para una media maratón en asfalto Pues en el llano sí que podemos tener controlado muy bien la distancia y el ritmo Podríamos hacer por ejemplo un 10K 4.30 Y que casi todo, o sea que haya muy poca variación en el ritmo en ese 10K Porque es totalmente plano ¿Qué pasa en medias maratones, maratones o en carreras en las que nos encontramos desniveles? Pues que ahí ese ritmo de 4.30, ese 10K, imaginaros, a un ritmo de 4.30 Pues es más complicado mantener ese ritmo Porque en las subidas nos iremos un poquito más lentitos En las bajadas apretaremos y nos pondremos a 4 Entonces iremos subiendo y bajando nuestro ritmo Y eso nos va a ir afectando a las balas que tenemos A esas reservas que tenemos Entonces bueno, en el momento que hay desnivel Puede ser que antes de llegar al 10K o al 21K o al 42K Pues hayamos reventado Porque hayas gastado los cartuchos que tenías en las subiditas o en las bajaditas o no sé qué Y cuando intentas ya llegar a meta Pues te has pegado una petada que te caga ¿Qué pasa con el potenciómetro de carrera a pie? Pues que todo eso lo puedes controlar con los vatios Por ejemplo, tú haces un 10K planísimo y tal En vez de decir voy a ir a 4.30 Que es el ritmo que mi entrenado me ha dicho Pues no, tú tendrás unos vatios Y dirás, pues bueno, tengo que ir a 260 vatios Pues saldrás, empezarás a correr y mantendrás, al igual que se hace la bicicleta Unos vatios constantes durante esa distancia Si esa distancia tiene desnivel Tú también puedes saber, puedes hacerte un pacing Puedes hacer una estrategia de carrera Y puedes saber los vatios que tienes que hacer en cada subida y en cada bajada Con eso tienes controlado que no vas a pegar la petada Porque si tú, por ejemplo, en una subida empiezas a apretar más de la cuenta Mira los vatios y dices Puff, estoy corriendo Imaginaros que estoy haciendo una subida Estoy corriendo a 5 minutos del kilómetro Pero en vez de ir a 260 vatios Estoy yendo a, me lo invento, 350 vatios Entonces, claro, ahí es posible que peguéis una petada Porque a 350 vatios a lo mejor aguantas Pero no aguantas mucho tiempo Que esa subida extendida, pues a lo mejor te estás agotando demasiado Entonces es más fácil controlarlo por vatios Que por ritmo en el momento que hay desnivel En el momento que el terreno no es completamente plano ¿Dónde se corre en terrenos que no son completamente planos? En los trails de montaña Entonces, gente que corre en llano Que compite en llano Y que siempre va en llano Pues puede no tener un potenciómetro de carrera a pie Gente que corre trail Yo creo que siempre tendrían que tener un potenciómetro de carrera a pie Las competiciones actualmente hay de todo Hay competiciones que son completamente llanas Tú vas a un media distancia A un sitio de playa Que se corre por el paseo marítimo y tal Y eso es planísimo Después vas, por ejemplo, a pruebas como Lanzarote Y la maratón del Ironman No es completamente plana Vitoria Sí, Vitoria es más planita No sé, bueno Por ejemplo, Qashqai No es plano Qashqai tiene unas subidas que la gente andaba allí que no vea Entonces, bueno En el mundo del triatlón Hay muchas pruebas En las que el sector de carrera a pie No es completamente plano ¿Nos puede interesar comprarlo por ese motivo? Bueno, podría ser una opción Podría ser una opción Otra de las ventajas que tenemos El control de los datos Estos dispositivos Los dispositivos que se colocan normalmente En los empeines de las zapatillas Y que nos miden los vatios Además de los vatios Nos miden otras muchas cosas Nos van a decir nuestra cadencia Nos van a decir nuestra longitud de zancada Nos van a decir nuestra potencia en horizontal Nuestra potencia en vertical Nos van a decir muchas, muchas cosas Como siempre digo Si las vas a analizar Pues te viene muy bien ¿Cuál es el problema que nos encontramos normalmente? Al igual que con el potenciómetro de la bicicleta Muchos deportistas solo ven el dato ¿Cuántos vatios he hecho medio? 250 vatios Y la velocidad en el ciclo Entonces al final Estamos desaprovechando un montón de datos Que nos está dando el dispositivo Con los dispositivos Con los potenciómetros de carrera a pie Pues se pueden analizar muchas cositas Se pueden analizar Cómo estás corriendo Se puede ver si la lesión que tienes O la molestia que tienes Puede venir de una cosa O puede venir de otra Al final es un dispositivo Con el que después Analizando los vatios Los vatios y los vatos Se puede hacer una biomecánica De carrera del deportista Por ejemplo datos como la longitud de zancada Pues puede decir No, es que me interesa Que la longitud de zancada sea muy amplia Sí, puede ser muy amplia Pero si tienes una cadencia También muy alta Si amplias la zancada Y tienes cadencia más baja A lo mejor te interesa Olvidarte de la longitud de zancada Y centrarte en la cadencia O yo que sé La potencia por ejemplo Horizontal y vertical Pues a lo mejor me interesa Modificar mi cadencia Para que mi potencia horizontal Sea mayor que la vertical Hay una serie de datos Que se pueden analizar Y se pueden ver Y hombre El control Por parte En mi caso por ejemplo Como entrenador Por parte del entrenador Respecto a los deportistas Que tienen ese potenciómetro Puede ser mejor Para esas cosas Para esos datos Yo a mis deportistas En concreto Les doy un Excel Y cuando hacemos Entrenamientos Más largos Más sostenidos Imaginaros un entrenamiento Un rodaje de 10K Por no ponerlo muy complicado Lo anotamos Lo metemos en ese Excel Y vamos viendo Que va pasando Con los rodajes de 10K Anteriores Entonces ahí voy analizando datos Y además Tengo preparado un Excel Y ya diréis Joven Juanpe Ya está otro el tío de los Excel Pues sí Tengo un Excel En el que meten los datos Y podemos ir viendo La comparativa De cada una de las cosas Por cierto Ese Excel Lo regalo Y aquí viene mi momento spam Dentro de Patreon www.patreon.com Barra Juanpe Vázquez Dejaremos el enlace Aquí abajo en comentarios Y ahí regalo muchas cosas Y este Excel Lo regalo hoy también Con estos datos Otra de las ventajas Que tiene Que puedes comparar Zapatillas Ya no solo las carreras Como he dicho antes Los 10K O las carreras que sean Sino también zapatillas Puedes tener varias zapatillas Y como los rodajes Los irás haciendo Con unas zapatillas O con otras Pues puedes ver Los datos de potencia Que dan una zapatilla Los datos de Stibnet Que dan otra Y con eso Compararlas entre ellas Es verdad Que hay potenciómetros Que dan muchísimos más datos Hay potenciómetros Que son solo un dispositivo Que va solo en un pie Pero hay otros Que es Por ejemplo Los que yo uso Para biomecánica De carrera a pie Aquí tenéis la cinta Que empezaremos en breve Para ese servicio También aquí en Sevilla Pues ese potenciómetro Que yo uso Van dos Son dos sensores Cada uno en un pie Y ahí sí que veo Cómo se va moviendo Cada pie independiente Y puedo compararlos Incluso ya no solo Estos dos pies de hoy Con los dos pies De la carrera De 10K Del siguiente entrenamiento Sino que está pasando Con cada uno de ellos En cada instante De cada entrenamiento Entonces eso es Fabuloso Hemos hablado de las ventajas Ya hemos hablado también un poco Hablar de las ventajas De los inconvenientes ¿Cuáles son los inconvenientes Reales de este tipo De dispositivos De los potenciómetros De carrera a pie? El primero Que es más dinero O sea estamos siempre Gastando pasta No sé qué fortuna Nos gastamos los triatletas Sobre todo Los corredores No tanto Pero los triatletas En nuestro deporte Al final Vuelva a ser un dispositivo nuevo Vuelva a ser otro gasto más Y son otros Pues entre 200 y 500 euros Te puedes gastar Lo que quieras En el potenciómetro De carrera a pie Otro de los inconvenientes Los datos Si no vas a mirar Los datos No te sirve para nada Tener un potenciómetro Es el mismo Siempre digo lo mismo Es igual que con la bicicleta Ahora no me dice Ya Javier Pero es que yo me he comprado El potenciómetro Pero es que Yo no entiendo esto Pues búscate un entrenador La mayoría de los entrenadores O sea Los entrenadores Cada vez estamos O están más formados Hay muchísimos profesionales Que no paran de reciclarse Y de aprender Hay muchísima formación disponible O sea yo En uno de los vídeos Lo expliqué un año O sea No sé si me gasto Más de 2.000 euros al año En formaciones Pues bueno Yo por ejemplo Dentro de todas esas formaciones Me gasto mucho dinero En biomecánica Porque me está interesando mucho Es algo que quiero Empezar a ofrecer de nuevo Ya lo ofrecí hace tiempo Pero bueno Ahora con la salida De los dispositivos Esto pues lo empezaré A ofrecer otra vez Entonces Hay muchos entrenadores Que saben mucho de esto Pues bueno A lo mejor te lo puedes comprar Y que tu entrenador No te lo controles Si tú no vas a mirar los datos No te sirve de nada O sea si vas a llegar Y vas a decir He hecho 220 vatios Eso no te sirve de nada Entonces El inconveniente que tiene Este potenciómetro Es que tienes que aprender Sobre ellos Tienes que saber Usarlo E interpretar Las cosas que te dan Los datos que te dan Y luego el otro inconveniente Que lo voy a meter en el listado Aunque lo hemos comentado antes Sería lo que he dicho antes Hay dispositivos de un solo pie Y dispositivos de dos pies El de un solo pie Pues solo te da los datos De ese pie Entonces puede ser Por ejemplo En mi caso Yo tengo una operación de rodilla Entonces yo ya sé de entrada Que mi carrera No es igual con un pie Que con el otro Si tienes un dispositivo De un solo pie Pues Hay datos que vas a perder La comparativa De un pie con otro No la vas a tener Puedes tener Del pie derecho De un 10K Con el pie derecho Del 10K siguiente Pero no vas a saber Que está pasando Con un pie y con otro ¿Cuál es la cosa? Dices Bueno, Juanpe Pues entonces Lo que hago que me compro El potenciómetro Que tiene dos sensores Uno en cada pie Pues volvemos al paso anterior El inconveniente La pasta Y los datos Cuanto más sofisticados El sistema Más te va a exigir En cuanto a conocimiento Yo por ejemplo El dispositivo que uso Bueno Hay muchos datos Hay que interpretar Entonces no es algo sencillo No es algo fácil Lo primero que os decía Si os compréis un potenciómetro De esto Y no os queréis complicar Mucho la vida Un entrenador Que os controle Y que sepa él Que aprenda él Que gaste su tiempo Él en aprender Y que os controle Los entrenamientos Y poco más Yo creo que no me dejo nada No sé si hay alguna ventaja O algún inconveniente más De todas formas Tenéis aquí abajo Abiertos los comentarios Así que podéis poner Alguna cosita Y así Vamos Vamos alimentando Este vídeo Con vuestras experiencias Hay muchos de vosotros Que seguro que lo habéis tenido O que lo tenéis Así que podéis abajo Escribirnos vuestras experiencias Y como digo Aumentar las ventajas Y aumentar también Los inconvenientes Para que el que vea este vídeo Pues pueda tener Ahí también Un movimiento De comentarios De experiencias De otros deportistas Y poco más Que como siempre os decimos Que si os ha gustado el vídeo Y os ha parecido interesante Aquí tenéis La campanita Que lo suscribáis Que lo compartáis Porque En los grupos del Waxi Y esto seguro Que hay alguno Que le puede interesar A mí personalmente Que me sigáis en redes sociales En arroba juanpevasque Que subo contenido Muy muy top O por lo menos Lo intento Hay cosas que son personales mías Pero también intento Meter muchas cositas Muy frikis Y ya está Que seáis buenos Que entrenéis mucho Y que os penséis Lo del potenciómetro Si sí Y si no Y si no Ese dinerito Para otra cosa Porque hay muchas cositas Que comprar Y poco dinerito Que gastar Así que hay que repartir bien Y sabéis Que compramos Y gastarnos el dinero En lo que realmente Utilizamos Si es bueno Entrenar mucho Y nos vemos En el próximo vídeo Chao, chao Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo Y nos vemos en el próximo vídeo